Que no levanta su mano y lo declara conmigo, por amor, pero que se escuche, por amor, a su nombre, no callaré, vamos a declararlo, aleluya A ver un grito de cubilo Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí y nadie lo apagará, por amor a tu nombre no callaré No, no callaré, proclamaré tu nombre, poderoso Salvador No, no callaré, gritaré tu nombre, majestuoso gran yo soy No, no callaré, hey, hey, no callaré, hey, hey, no callaré, hey, hey, no callaré No callaré, no callaré, no callaré, no señor, no declararlo Que tú eres el rector y el salvador de nuestras vidas Por amor a tu nombre, cántale Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré, tu fuego arde en mí, señor Tu fuego arde en mí y nadie lo apagará, por amor a tu nombre no callaré No, no callaré, proclamaré, proclamaré, proclamaré tu nombre, poderoso Salvador No, no callaré, gritaré tu nombre, majestuoso gran yo soy No, no callaré, no callaré, hey, 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 hey Levanta su voz con nosotros Repitiéndolo fuerte Y le vamos a decir a él No puedo callar Vamos diciéndole No puedo callar Ustedes No puedo callar 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 Ahora con sus manos vamos No puedo, no puedo, no puedo callar 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 Porque él vive en nosotros Estamos lleno de gozo y alegría No podemos callar Lo declaramos con júbilo Un, dos, tres No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar Levantamos nuestra voz y le decimos al Señor Ya no busco mi deleite Y ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy mi Señor Y como me deleito Y como me deleito En que oba mi Dios Tú me harás Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Y te veré tal como eres ¿Cuántos esperan ese día glorioso? ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Cuando lo veremos cara a cara Y lo adoraremos por la eternidad Tu amado viene pronto iglesia Y ya no busco mi deleite Porque quiero agradarte a ti mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy mi Señor Y como me deleito En que oba mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y como me deleito ¿En quién? Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y viene el día en que yo volaré Y mis alas Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Hoy viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Con júbilo Con júbilo Aleluya Es el día viene Levanta su voz con nosotros Y si usted se deleita en la presencia de Dios ¿Por qué no le canta al Padre Celestial y le dice? Y como me deleito En que oba mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y como me deleito En que oba mi Dios Tú me harás cabalgar Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y viene el día en que yo volaré Levante sus alas Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Y te veré Tal como eres Hoy viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Hoy viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres ¡Ey! ¡Ay, costó lo mejor del frío esta noche! ¡Alávelo con libertad! Le cantamos Y lo declaramos Diciéndole Vamos a la casa de David Ministra la presencia del Señor Cantando alabanzas Con bandero y danzas En alegre danzas danzaré Y vamos a la casa de David Ministra la presencia del Señor Cantando alabanzas En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Uno de tus hijos Trono para siempre le daré ¡Cámbalo! En el tabernáculo de David Solo Él es exaltado Y Dios es exaltado aquí Oh, en el tabernáculo de David Y Dios es exaltado aquí Con júbilo ¡Hey! ¿Quién vive? ¿Quién reina? Su nombre es Cristo Y Él está en medio de su pueblo En medio de la alabanza de su pueblo Cántele al Señor Porque Él es maravilloso En la casa de David En el tabernáculo de David Y Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Y Dios es exaltado aquí ¡Aleluya! La fiesta continúa para el rey ¡Vamos! ¡Hey! Porque a la presencia de Jehová Tiembla toda la tierra El poderoso Está aquí Y lo cantamos Y a la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Y a la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Y que tuviste un mar que oíste Un con ángel que te volviste y que tuviste un mar que oíste Un con ángel que te volviste atrás A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Y él convirtió en la peña en el estanque de agua De agua, de agua, de agua viva Y él convirtió la peña en el estanque de agua De agua, de agua viva Ahora salta 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 Para tú Dios Y ahora salta Y ahora salta Y ahora salta Y ahora grita Grita para tu Dios Y ahora grita Grita para tu Dios Porque solamente tú eres hilo del supremo alabanza, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Lo cantamos de nuevo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Vamos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Y que tú hubiste un mar que hubiste. Tú, Jonán, que te volviste atrás. Y que tú hubiste un mar que hubiste. Tú, Jonán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia... Él convirtió, dígale, y él convirtió de agua, de agua viva Y él convirtió la ceña en esta que hay agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, salta, salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, tome libertad, ando para él Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora grita, grita, grita para tu Dios Y ahora grita, grita, grita para tu Dios Señor, tú eres todo para nosotros Tú eres la razón de nuestro existir Y ahora vamos Ven, amado, y muere nuestras vidas Y ven, 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 amado, ven, 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 amado Celebremos tu amor Y ven, 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 amado, ven, 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 amado Dancemos juntos al Señor Ven, 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 amado Celebremos tu amor Ven, 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 amado, ven, 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 amado Dancemos juntos al Señor Porque Él es mi amado, mi amado Es el hijo de Adonai Él es el Rey de Reyes, Rey de Reyes, de la tribu de Judá Él es mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonai Él es el Rey de Reyes, Rey de Reyes, de la tribu de Judá Aleluya, glorificado es tu nombre Alguien podía levantar un grito de alegría Levanten su voz con vosotros y le decimos Ven, ven, ven amado, vamos iglesia Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Celebremos nuestro amor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Cansemos juntos al Señor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Dance-amos juntos, cántele Él es mi amado, oh sí señor, mi amado Es el hijo de Adonai, Él es el Rey de Reyes Rey de reyes De la tribu de Judá Él es mi amado Mi amado Es el hijo de Adonai Él es el rey de reyes Rey de reyes De la tribu de Judá Santo, santo, santo Eres tu Señor Y damos un grito de alegría Amén Santo es tu nombre Señor Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!